Hagamos una rutina de estiramiento completo para todo nuestro cuerpo Iniciamos Empezamos estirando nuestro cuello Hacemos una leve presión en nuestra cabeza Mantenemos una buena postura Y respiramos Muy bien Cambiamos Muy bien Suavemente Y controla tu respiración Excelente Cambiamos Muy bien Concéntrate en tus músculos En tu respiración Y relájate Relazamos nuestros dedos Y los llevamos arriba Relaja Ahora vamos al frente Miramos mi postura Mira como mantengo mi cuerpo Sigues respirando Y concentrado en tus músculos Estamos estirando toda nuestra musculatura del hombro Cambiamos Vamos a juntar nuestras palmas Mantenemos una buena postura Excelente Vamos aquí a un lado Buena postura Llevamos nuestro brazo contra el pecho Sigue respirando Sigue respirando Muy bien Sueltas Cambiamos Eso es Muy bien Ahora vamos atrás Inhala Inhala Exhala Muy bien Estamos buscando esa relajación Excelente Cambiamos Muy bien Continuamos estirando nuestros miembros superiores Mira Acá Buena postura Mantén la respiración Consciente Muy bien Cambiamos Excelente Vamos a estirar un poco nuestro tronco Vamos Eso es Flexiona un poco las rodillas Y acompaña el movimiento con tu mano Sigue respirando Sigue concentrado Sigue disfrutando El estiramiento hay que disfrutarlo Muy bien Cambiamos Cambiamos El estiramiento no tiene por qué doler El estiramiento es un momento donde casi que generamos placer Se siente muy bien estirar Excelente Vamos Vamos a utilizar la colchoneta Como estiramos nuestra espalda Y lo bien que se siente En los estiramientos podemos sonreír Mantén Excelente Cambiamos Ahora vamos atrás Muy bien Muy bien Sigue Asentamos Cruzamos un pie Cruzamos nuestra mano Estamos estirando nuestro tronco Cambiamos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Que bien se siente Vamos Cambiamos Cambiamos Relaja 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 La rodilla totalmente extendida Muy bien Muy bien Vamos a un lado Se apoyan levemente Mira como están La posición de mis pies Vamos Eso es Disfrútalo Es importante disfrutarlo Cambiamos Siente como estiras Tu tronco Tus aductores Eso es Muy bien Vamos Vamos Sin doblar las rodillas Intenta tocar tus tobillos Si no alcanzas hasta los tobillos Vas a sujetar donde alcances Pero siempre mantén tus rodillas extendidas Cambiamos Un lado Vamos a movilizar el cuerpo hacia un lado Mantenemos ambas rodillas extendidas Muy bien Nos reincorporamos Y vamos al otro lado Eso es Muy bien Manténlo Muy bien Disfrútalo Vamos acá Cogemos nuestros tobillos Y con los codos Empujamos un poco afuera Eso es Siente el estiramiento En tus aductores Muy bien Vamos abajo Mira Se pueden apoyar Una mano y con la otra Sujetamos Buena postura Buena respiración Muy bien Muy bien Cambiamos Vamos a cerrar nuestros quadriceps Muy bien Vamos a cerrar nuestros quadriceps Respira Disfruta 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 de tus estiramientos Es un momento muy importante Dentro de tus rutinas de ejercicio Cambiamos Vamos a cerrar nuestros quadriceps Vamos a cerrar nuestros quadriceps Vamos a cerrar nuestros quadriceps Buena postura Espalda alineada Cambiamos Muy bien Muy bien Toda la actitud En los estiramientos Vamos a cerrar nuestros quadriceps Asentamos Suavemente Llevas el pie Hacia tu pecho Eso es Eso es Cambias Muy bien Muy bien Muy bien 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 Estiramos por último. Nuestras pantorrillas y nuestras plantas de los pies. Muy bien. Monten las puntas como te lo estoy mostrando. Excelente. Hemos dado por finalizada nuestra rutina de estiramiento. Espero lo hayas disfrutado. Recuerda hacerla cuando terminas tus rutinas de ejercicio y cuando quieres sentirse fresco y relajado. Nos vemos como siempre cada semana con nuevas rutinas. Chao.